Entre las flores del campo Y yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que yo no Tu pelo con mil olores y con su brillo de estrellas Fue la cosa más bella con amor de millones Le dio más fuerza a mi canto del saber que venías Y dijo la melodía que sé que te gusta tanto Amor mío no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que yo no Amor mío no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que yo no Primera luz en la ventana cuando se abren tus ojos Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que yo no Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que yo no Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez Si ya regresaste quédate, que te necesito Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez No me dejes, no me abandones Yo me muero si no estás conmigo Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez Estando contigo de todo me olvido Cariño consigo y ternura también Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que lloro Quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez Te fuiste y me hiciste llorar una vez Volviste y trajiste de nuevo la fe Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez Y yo te veo regresar entre las flores del campo En el mismo momento que te espero Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez, que la soledad me duele Te suplico que te quedes otra vez Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez Ay, que yo no quiero que me dejes solo Que yo no quiero que me dejes tan solo Y sin tu querer Amor mío no te vayas, que yo no Quiero verme solo otra vez Amor mío no te vayas, que lloro Amor mío no te vayas, que yo no te vayas Amor mío no te vayas, que yo no te vayas Amor mío no te vayas, que yo no te vayas